de la economía mexicana. La economía mexicana da ciertas señales de recuperación. Hoy se publicó la inversión correspondiente al primer mes del año y se observa una recuperación mes con mes de 3%, es decir, enero contra diciembre. A tasa anual sigue mostrando un descenso de 9.5%. Hay que decir que desde 2018 la fecha lleva una caída de 35%. Hay dos datos que también generan cierto optimismo del comercio con Estados Unidos. En febrero, México volvió a superar a China y Canadá como el principal socio comercial por volumen de la mayor economía del planeta. Otro dato positivo es que las importaciones crecieron 8.5%, lo que muestra que se va reactivando el consumo, lo cual es muy positivo. Lo negativo fue que las exportaciones de México en el mes de febrero hacia la Unión Americana, que representa el 82% de lo que exportamos, cayeron 5.6%, a lo mejor afectó el tema de los vehículos y los apagones en febrero, pero ojalá esto se recupere pronto. Gracias, Rodrigo. Gracias, Yuri.